El año pasado ha cambiado el colocador, es un central, es un equipo que juega un voleibol normal, a mitad de la tabla, el equipo del año pasado con un poco de experiencia más. Quizá no, es un equipo que siempre se espera que esté por mitad de la tabla, ahora mismo más de los puestos bajos, es un equipo que se supone que saldrá, no un equipo que juegue y que se supone que saldrá de esos puestos, no? Sí, pero son equipos que no pueden evolucionar mucho, porque más o menos el equipo del año pasado no ha cambiado mucho, el objetivo es no bajar, está jugando bastante bien, que ha ganado los últimos partidos 3-2, es un equipo que lucha, pero no tiene estrella, es un equipo regular. Unicaja se lleva enfrentando dos semanas a equipos de la parte baja, la semana pasada de Madrid, esta semana de aquí Santa Arderina, si la dificultó un poco de Madrid, no? Era un poco jugar ahí en su casa, en el viaje, en su afición, cuál puede ser la dificultad de recibir a Santa Arderina? La dificultad que tenemos nosotros siempre, es que nosotros tenemos la obligación siempre de ganar, esta es la dificultad. Porque cuando tú juegues con Teruel, la motivación la tiene, es normal. Cuando tú juegues con un equipo que no es Teruel o que no es Ibiza o Soria, la dificultad que tenemos nosotros es la cabeza que tenemos nosotros, de empezar el partido siempre con ganas, con actitud, esta es la dificultad que tenemos nosotros. ¿Y cómo se va para el equipo en cuántas semanas, cuántas semanas? Bueno, ha empiezado Borca, después un mes picco que estaba parado, ha empiezado el entrenamiento, faltaba un centro, porque Erste tiene una región pequeña que se trena, a mitad del entrenamiento le duele, faltaba un centro, no se puede entrar en equipo solo con dos centrales. Un entrenamiento más o menos normal, como siempre. El único problema que hemos tenido es que en un mes que nos entrenamos con dos centrales y él y Moisés siempre los dos, el entrenamiento dos y el partido dos no es fácil al final. Uno de afuera no lo sabe, porque mira el partido, pero cada semana, por un mes o un mes y medio en entrenamiento solo dos centrales, un ataque o uno bloquea, después uno bloquea y uno ataca, y después un ataque o uno bloquea, es siempre así. Ha bromeado Pablo Cabrera esta semana con la llamada de sus antiguos compañeros diciendo que se vaya a gastar de ver el Clásico, el Mario Arsa. Ellos son peligrosos, me imagino, en la medida que es incapaz de hacer largo el partido. No lo sé, depende, depende. Muchos equipos cuando llegan aquí saben que nosotros somos un equipo fuerte, y empiezan el partido al principio, que juegan un poco y muchas veces abracan y no juegan. Hay veces al revés, que el primer set no juegan bien y después empiezan a jugar. No hay... es así. No se sabe cómo es. ¿Esta semana se han aprovechado para preparar más constitutivamente el partido de los planos o vas partido a partido paso a paso a ser rivales más flojos? Yo no preparo un partido de los planos, yo preparo el partido de los planos la semana que jugamos contra los planos, contra Teruel, y la semana anterior no. Fisicamente se puede cambiar con Enrique el preparador atletico una cosa o otra, pero tecnicamente un equipo es como un otro, cuando juegas con un equipo tú sabes antes cómo juegas y normalmente la semana anterior tú te entrenas más o menos como juega el otro equipo. Pero no cambia mucho. ¿Vale? Vamos a... No.